Si hay un tipo de películas que yo disfruto mucho en específico son las animadas. Sí, las de dibujitos. Ya sean las clásicas de la era dorada de Disney, las de Estudio Dieble, las de Dreamworks, lo que sea. La animación en sí es algo que me suele apasionar muchísimo. Lastima que soy bastante malo dibujando. Una de estas películas animadas que en su momento fue muy importante es... Toy Story, de 1995. Yo amaba esta película. De hecho, la amaba tanto que cuando era chico mi mamá me dibujó un boss en mi cuarto. Toy Story fue la primera película animada completamente por computadora. Marcó un antes y un después en la historia de la animación. Citando Wikipedia, la historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes. En particular, el vaquero Woody y el guardián espacial Boss Lightyear. Si bien al principio rivalizan entre sí, conforme transcurre la trama se van volviendo amigos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia estuvo a punto de ser muy diferente? Por un momento se pensó hasta cierto punto que el antagonista de la película fuera Woody, nuestro principal actual protagonista. De hecho, hay varios diseños conceptuales, storyboards y hasta una animación de pruebas sobre cómo hubiera sido este proyecto. Pero antes, un poco de contexto. John Lasseter solía trabajar como animador para Disney. Un día, algunos de sus compañeros le mostraron escenas en progreso de la película Tron, de 1982. Lasseter quedó maravillado por las partes de animación computarizada que contenía. Él quería realizar cortometrajes utilizando este medio, pero Disney no lo permitía. Eventualmente, John se fue a Disney y consiguió trabajo en Lucasfilm, productora cinematográfica más conocida por realizar Star Wars a Indiana Jones. Terminó fundando una división en esta empresa dedicada a la computación, que más adelante se la conocería como Pixar. Más tarde, el mismísimo Esteban Trabajos compraría la división entera en 1986. Para 1989, Lasseter creó el primer cortometraje animado completamente por computadora. Tintoy. Este trataba sobre un juguete nuevo que llegaba a una casa. Su dueño era un bebé. Al principio, él lo asustaba, pero luego al encontrarse con muchos otros juguetes escondidos y atemorizados, este entiende que lo único que quería era jugar. Entonces, se enfrenta a sus miedos, va a ver al bebé, y ve que en realidad no era tan malo. Cabe aclarar que el bebé a mí me da muchísimo miedo y tengo pesadillas cada vez que lo veo. Pero, para el momento en el que salió, fue revolucionario. El corto fue muy bien recibido, e incluso ganó un Oscar a Mejor Corto Animado. Obviamente, esto despertó interés de todo el mundo. Todos se querían poner a trabajar con películas animadas por computadora. Disney quiso volver a reclutar a Lasseter, pero él prefirió quedarse con Pixar, al sentir que le debía todo a la empresa. Asimismo, Pixar tampoco estaba pasando por un muy buen momento económico, por lo que hicieron un acuerdo con la empresa del ratón. Disney financiaría una película, pero también se quedaría con los derechos de autor, de la historia y los personajes. Encima de todo esto, Disney también supervisaría el guión, la historia y los diseños. Básicamente, todo. Pixar la llevaría a cabo, pero Disney controlaría todo lo que hagan. Ahora sí, llegamos a la etapa de la preproducción. En la preproducción es donde a las películas se les empieza a dar forma, donde antes que nada se escribe el guión para después planear en adelantado lo que se realizará en la siguiente etapa, la producción. En el guión inicial de Toy Story, el protagonista era Tinny. No, no es a Tinny, sino Tinny, el juguete del cortometraje Tin Toy. Iba a ser amigo de un muñeco de ventriloquía y el villano iba a ser Woody, que en ese momento también iba a ser un muñeco ventriloquo. A Disney no le gustó la idea, por lo que decidió cambiar a los protagonistas. Ahora, el héroe de la historia pasaría a ser un juguete de acción, basado en los juguetes de G.I. Show. Pero decidieron mantener al villano. No, 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 no. A Disney le seguía apareciendo demasiado siniestro el diseño de Woody, por lo que decidieron sacarle por completo el diseño del muñeco ventriloquo. A Disney todavía no le terminaba de convencer el guión, por lo que decidieron adaptarlo a la historia que ya conocemos hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta el resultado final o hubieran preferido ver la otra versión? Si te gustan este tipo de análisis de películas o series, suscríbete. Nos vemos la próxima.